Llevo en el alma un orgullo, el de ser caracuarense. Hola, ¿qué tal amigos seguidores de la página Mi Lindo Caracuaro? El día de hoy es un video diferente. Como algunos de ustedes saben, ya tengo poco más de dos años estudiando en el CESITE 14, retomé los estudios y pues actualmente soy alumno de este plantel. Hace algunos meses la licenciada Anabel, la cual le mando un saludo y agradezco la invitación para participar en unas jornadas culturales que realizan los CESITES y me invitó a participar en la categoría de fotografía. Pues acepté, como ustedes saben, me dedico a tomar varias fotos y videos. Este tema de fotografía pues me gusta bastante. Entonces dije, pues vamos, vamos, no pasa nada. Entonces pues acepté, acepté la participación y pues la primera vez nos fuimos hasta San Lucas, la segunda vez fue aquí en Caracuaro y la tercera, la etapa estatal en la ciudad de Morelia. Fue una experiencia muy agradable, muy bonita. Agradezco a todos los asesores, todos los maestros que nos acompañaron. Bueno, se preocupan, se preocupan de verdad, están al pendiente de ahí. Todo el tiempo, si dormiste bien, quieres agua, quieres ir al baño, quieres comer, quieres esto, siéntate, descansa. Están al pendiente de cada cosa, cada detalle. Y sí, te acompañan, te apoyan bastante. Por ahí luego he escuchado que hay algunos padres de familia que luego dicen, no, es que luego van y no los cuidan. Créanme, por experiencia les puedo decir, yo a mis 27 años, ya casi 28, pues ya soy una persona más grande. Y aún así andaban como si fuera un niño, andaban como atrás de mí como si fuera un niño, cuidándome, estando al pendiente de cada cosita. Y pues bueno, es como soy un alumno más, es la misma atención para todos, todos y todas de los que vamos ahí. Entonces siéntanse seguros y con la confianza de que están muy bien cuidados y muy bien apoyados por todos, todos ellos los que van ahí, tanto maestros y maestras. Muchísimas gracias de esta aventura. Aprendí bastante, un poco más de cosas en aspecto a la fotografía. Una foto, pues tú puedes ver una imagen, por ejemplo, de una flor. Pero esa flor, ¿qué significa para ti? ¿Qué significado le vas a dar? Ya ahorita, como algunos vieron, en unas fotos, pues en la etapa estatal quedamos en tercer lugar. Pues bueno, hasta aquí llega el recorrido en estas participaciones. Ya no se puede avanzar más, pero pues ni modo. Ahora sí que dimos lo mejor, lo que estaba en nuestras manos. Y pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que por ahí me mandaban mensajitos a la página vía WhatsApp o en las fotos, por ahí me ponían comentarios apoyándome. Y sí, sí eran de bastante apoyo, ya que pues como en este caso que estaba en Morelia o cuando estaba en San Lucas, estás lejos de tu tierra y ver que personas conocidas te están apoyando, motivando, pues sí, sí ayuda bastante y me siento muy agradecido por todo eso. También agradezco a mi familia que por ahí estuvo al pendiente de mí, a mi señora, mi señora que también me dio permiso de ir. Muchas gracias. Fue una experiencia agradable. Aprendes bastante, sobre todo aguantar un poquito más el hambre, el sueño y las ganas de ir al baño. Es muy bonito esta experiencia, la verdad. Ya no puedo seguir participando, representando al CECITE, pero si viene algún otro alumno, estudiante que quiera participar con todo gusto, con toda confianza, yo le puedo apoyar dándole algunos consejos que aprendí en esta experiencia. Muchísimas gracias a todos por sus palabras de apoyo, de ánimo y recuerda, te saluda tu amigo Toño Barrera. Ya estamos nuevamente aquí, de regreso en el trabajo, de regreso en la página para compartirte fotos, videos y llevándote un poquito de lo que pasa en este lugar, en Caracuero, llevando Caracuero a todos lados. Te saluda tu amigo Toño Barrera, nos vemos en un siguiente video. Recuerda que somos mi lindo Caracuero, la página que te hace sentir más cerca de casa. Ya casi se me olvidaba. Ya estamos por llegar a los 100 mil seguidores en esta página y de verdad se viene un video muy especial para todos ustedes. Así que por ahí estén al pendiente, vamos a estar trabajando para todos ustedes. Saluditos. Caracuero de Morelos del mérito Michoacán Pueblito de mis amores nunca te voy a olvidar nunca te voy a olvidar mirar. Más del mérito de